saludos para todos por acá en youtube tenía un tiempo por así decirlo que no hacía audio para subirlo acá al canal estaba un poco sentado, estaba ocupado entre algunas cosas, trabajo, universidad y algunos proyectos personales pero hoy estoy por acá para compartirle un poco de mi experiencia en lo que fue mi viaje a Estados Unidos yo viaje a New York en verdad es una experiencia bonita yo tenía visa hace unos meses no había querido viajar porque yo le tenía miedo a los aviones pero bueno, la llegada al aeropuerto yo fui en febrero una fecha en la que hace bastante frío cuando llegué al aeropuerto una de las personas de servicio al aeropuerto que van siempre con la silla de rueda a sacar la persona que requieren de ayuda para salir del avión me pregunto me dice T-Share are you kidding me? o sea yo llegué yo llegué en T-Share allá me puse un abrigo luego antes de salir al terminal pero de verdad bastante frío entonces sobre eso es lo que le quiero hablar antes de viajar antes de viajar verifiquen asegúrense de que no sea una temporada de ni mucho frío ni mucho calor porque allá de verdad todo es un poco intenso por ejemplo si es calor es mucho y si es frío también le parecería extraño pero yo tenía dos pantalones un T-Share un abrigo un suéter tenía también un jacket guantes y de verdad el frío es super super insoportable entonces por eso buscar una una temporada que no esté ni tan fría ni tan caliente entonces de verdad la ciudad de Nueva York es muy organizada podríamos podríamos imaginar por ejemplo como las hormiguitas que van así en filita así va todo el mundo allá allá todo el mundo está como pendiente de lo suyo no mira a nadie en verdad para mí fue una experiencia aparte de agradable pero también un poco extraña porque por ejemplo nosotros los latinos somos un poco diferentes uno se ve se saluda aquí se ha hecho una chica bonita le tiró un piropo por allá eso supuestamente es acoso y de verdad fue una bonita experiencia vi la nieve yo no me lo esperaba eran como las 4 de la tarde veo que está todo nublado y le digo a mi amigo oye pero mira son las 4 de la tarde se está poniendo de noche y me dice no eso es que está nevando y cuando salimos verdaderamente mucha 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 nieve pues nada le estaré dejando más informaciones más adelante espero que la pasen bien y que con esta narración puedan más o menos imaginarse como fue el viaje le estaré dejando algunas fotos para que puedan ver pasenla bien le estaré dejando la pasión la pasión se está poniendo la pasión